Es el actor que más veces ha sido asesinado en la historia de Hollywood. Pasó por la cárcel y renació de sus cenizas para convertirse en el paradigma de hombre malo en la gran pantalla. Ahora Danny Trejo presenta sus memorias para explicar cómo se llega al éxito después de haber estado en lo más hondo. Euronews ha entrevistado a Trejo sobre su vida y sus memorias. Empecé a consumir drogas a una edad muy temprana y entonces empecé a cometer delitos y fui a la cárcel varias veces. Una experiencia que acabó haciendo que Trejo cambiase radicalmente de vida, pero aquello también le sirvió en la industria del cine. En muchas de las películas en las que aparezco hago también de asesor técnico, explicando a los actores cómo ser presidiario, cómo representar un robo o cómo golpear a alguien. Y fue así, entrenando a actores, como Trejo consiguió su primer papel en una película. Me ofrecieron un trabajo enseñando cómo boxear a otro actor, llamado Eric Roberts, y Eric tenía miedo de mí, así que haría cualquier cosa que le dijera y los directores lo vieron. Así que me contrataron como boxeador. Fui boxeador en una película llamada Runaway Train. Cuando preguntamos a Donny Trejo qué papel le gustaría interpretar en su próxima película, él lo tiene claro. El marido de Selma Hayek. Pero además de trabajar junto a su buena amiga Selma Hayek, al actor le gustaría encarnar a un personaje histórico. Emiliano Zapata. Hubo una película que se hizo en los años 50, creo que se llamaba Viva Zapata. Era sobre un mexicano chingón. ¿Pero quién lo interpretó? Marlon Brando. Trejo, que ha trabajado en películas como Abierto hasta el amanecer, Machete o Spy Kids, acaba de presentar sus memorias con el título Mi vida de crimen, Redención y Hollywood, para explicar quién es más allá de la gran pantalla. Fue extraño, pero creía que tenía que hacerlo, sacarlo por fin y decir, de acuerdo, este soy yo. Porque todo el mundo piensa que soy un hombre malo. Y no lo soy. Me encantan los perritos. Mi vida de crimen, Redención y Hollywood se puede adquirir ya en librerías. Mi vida de crimen, Redención y Hollywood se puede adquirir ya en librerías.